Primero que es un paso importante en lo que significa dignificar a Tacna, dignificar sus tradiciones, dignificar nuestra historia y también señalar que este gobierno, por más que avancemos en la modernización, no nos olvidamos de nuestro pasado, en algunos casos doloroso, en otros casos valiente y en este caso en nuestro ferrocarril antiguo que circula entre Tacna y Arica tenemos que modernizarlo, estamos buscando la forma de darle la operación permanente, viable, lo que hemos hecho es modernizarlo y recojo el pedido de las autoridades de la estación del ferrocarril para seguir avanzando en la modernización de más vagones y darle más calidad en el servicio a un transporte histórico de Tacna. Por otro lado, también quiero saludar la preocupación de Omar, nuestro gobernador regional, de nuestro alcalde que hoy día no se encuentra porque están en el CADE, en Paracas, no están de vacaciones, ¿no? No están veraneando, ¿no? Ya, porque me ha aparecido con ropa de baño ayer en Paracas. Es una broma, es una broma. Lo importante es que acabo de hablar por teléfono con él, está pendiente de estas actividades y yo creo que es una persona que está comprometida con el desarrollo de Tacna. Pero por otro lado, he venido con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para darles buenas noticias. He venido con el director de Provías, ¿no? Nacional. Provías Nacional, Amaru López, que también nos tiene buenas noticias porque estoy pensando permanentemente en Tacna, porque a pesar de que no pueda estar todos los días viniendo a Tacna, ¿no? Mis sentimientos, mi corazón, mi mente está permanentemente pensando cómo desarrollamos Tacna. Así que, primero, para decirles que vamos a seguir financiando y apoyando el mejoramiento del transporte del tren o del ferrocarril Tacna-Arica. En segundo lugar, para decirles que ya estamos en la doble calzada de la pista de Tacna hasta Santa Rosa. Eso es un hecho que nos comprometemos nosotros. De igual manera, ya hemos lanzado la buena pro para la carretera Tacna-Colpa en tres tramos. Ya hemos entregado la buena pro del tercer tramo que está en la frontera. Me parece que es del tripartito hacia la frontera. Estamos esperando el tiempo de ley que corresponde para entregar de una vez la buena pro, ponerles la plata y que se pongan a trabajar de una vez. Los otros dos tramos de la carretera Tacna-Colpa también los estamos licitando. Así que eso también va a ser una realidad. Los sacamos adelante. Por otro lado, espérate. Por otro lado, lo que tenemos también es, estamos licitando la carretera Tacna, el mantenimiento del tramo Tacna-Tarata y la construcción, la pavimentación de la carretera de Tarata hasta Mazocruz, pasando por Chayapalca, cruzando el puente sobre el río Maure, Capazo, etc. Y de ahí también la salida hacia Desaguadero y también hacia Humajalzo. Eso lo estamos poniendo nosotros. Son más de 200 millones de soles. La carretera Tacna-La Colpa son más de 550 millones de soles. Y además estamos poniendo la doble calzada para Tacna-Santa Rosa, que son más de 200 millones de soles. Si suman todo eso, estamos ya en más de 1.050 millones de soles para Tacna. Estamos superando el compromiso que hicimos para Tacna. Además de esto, estamos financiando lo que es la obra, la construcción o la modernización de la planta de agua potable de Calana, que va a permitir la ampliación de más de 100.000 usuarios para darle el agua a toda la población de la provincia de Tacna y además mejorar la calidad del agua. Porque esa planta de Calana, cuando se hizo, me parece, hace 30 o 40 años, reunía ciertos estándares de calidad que hoy día ya no son suficientes. Hoy día hemos descubierto que aún así Tacna no tiene agua de calidad para su consumo. Así que estamos poniendo ahí la plata, son más de 60 millones, para mejorar esta situación. La siguiente visita voy a traer al Ministro de Agricultura para ver los proyectos de agua para riego. Son proyectos importantes que tenemos porque sabemos que hay zonas donde hay una sobreexplotación de pozos de agua y que están ahora, justamente por esa sobreexplotación, se está dando el fenómeno de la salinización del agua. Pues el agua del mar ingresa cuando hay una sobreexplotación de la napa freática. Entonces voy a venir con el Ministro de Agricultura y con el Ministro de Salud porque tenemos que trabajar el tema hospitalario en Tacna. Así que vamos a seguir viniendo. Van a disculpar que no me quede más tiempo, pero eso es lo que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Presidente, ¿cuándo funcionaría el ferrocarril Tacna Rica? ¿Cuándo empezaría a funcionar el ferrocarril Tacna Rica? Ya eso, ¿cómo estamos? ¿La ley de la planta en la región? Sí, estamos en enero, ya me tendría que andar sin... Para enero, ese es un tema regional, yo no puedo decirlo, o si no me postulo de gobernador regional. En agosto llegó el Ministro acá del Transporte y Comunicación, que dijo que estaba a la vuelta de la esquina. Pero es gobierno regional. ¿Ustedes no van a disculpar? Nosotros ponemos la plata, ya no me piden que yo también lo maneje. He hecho el ensayo, pero más no. Sobre el cumplimiento del acta de Locumba, el año pasado en febrero se firmó el acta de Locumba con más de 2.000 millones. Usted ha anunciado que la inversión hasta ahora sobrepasa los 1.000 millones. ¿Qué ocurre con los compromisos que posiblemente no se cumplan durante su gobierno? No, estamos ya superando los más de 2.000 millones. Creo que eran 1.900 y pico de millones de soles en el compromiso de Tacna. Estamos ya sobre más de 3.500 millones de soles, lo que estamos bancando. Las carreteras y otras carreteras más que no estaban en ese compromiso, lo que estamos haciendo nosotros. Para eso, nosotros tenemos que respetar los fueros regionales. Nosotros damos la plata, pero yo no puedo ejecutar también por Tacna. Así que nosotros vamos a trabajar con las autoridades de Tacna, sin pelearnos, para resolver los problemas de Tacna. Eso es lo que estamos haciendo. Presidente, ha participado ayer usted del CAE 2015 en Paracas. ¿Qué le ha parecido como ciudadano la exposición de los candidatos? Bueno, yo creo que han habido vacíos. Uno de los vacíos ha sido tocar el tema medioambiental. Hoy día el Perú está enfrentando el cambio climático, que Tacna también está viendo el efecto de este cambio climático. Y no he escuchado mucho sobre este tema. Lo que ha habido, por otro lado, ha sido un populismo empresarial. Como el CADES es el evento de empresarios, han ido los candidatos a hablar para los empresarios, pero no para el pueblo peruano. Entonces, algunos han dicho que van a desaparecer los impuestos para los empresarios. Otros han dicho que van a tocar el fondo de estabilización fiscal, que tiene normas. Pero dicen, no, igual lo voy a tocar para facilitar o impulsar lo que ellos llaman un shock de inversiones. Quiero decirles, para que sepan estos candidatos, que este gobierno ha hecho más APPs, ha hecho más inversión de la mano con el sector privado que los dos gobiernos anteriores juntos. Que en los últimos 10 años este gobierno los ha superado. Tenemos más de 22 mil millones de dólares en proyectos de inversión. Entonces, yo creo que en principio los empresarios no se van a dejar sorprender, porque los empresarios conocen bien, saben bien cómo han trabajado con los anteriores gobiernos, porque ellos ya han sido gobierno. Y por eso señalo también que en el Perú hay que distinguir los últimos 15 años del siglo pasado, o sea, del 85 al 2000, y los primeros 15 años del siglo XXI. La gran diferencia, ¿no? En los últimos 15 años del siglo pasado, corrupción, violación de derechos humanos, ¿no? Destrucción de instituciones, compra de todos los medios de comunicación, ¿no? Compra de Poder Judicial, Ministerio Público, compra a través de coimas, de proyectos para entregar a dedo. Todo eso ya lo hemos vivido. Y justamente en los... hiperinflación, ¿no? Y justamente en los primeros 15 años del siglo XXI, creo que el pueblo peruano, la comunidad política se ha puesto de acuerdo en que no queremos volver al pasado. Lo que queremos es consolidar nuestra democracia, nuestros valores, dejar de pelearnos, unirnos. Consensos en lo que es materia macroeconómica. Y ahora este gobierno está planteando consensos en lo que es política educativa, política social, política de diversificación productiva, política de infraestructura, entre otras políticas que este gobierno las ha transformado en políticas de Estado. Para eso hemos construido un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Para permitir que no solamente se hable de crecimiento económico como un instrumento para reducir pobreza y desigualdad. Sino también hablemos de política social para reducir pobreza y desigualdad. Es por eso que en este gobierno tienen Pensión 65, CUNAMAS, Beca 18, Beca Presidente de la República, el FICE, los tambos. Tienen una serie, Jalí Warma, una serie de programas que constituyen una política social. En este gobierno hemos asegurado, a través del Seguro Integral de Salud, a toda la niñez de la primera infancia de familias pobres y extremadamente pobres. Aquí en Tacna hemos asegurado un colegio de alto rendimiento porque queremos que aquí en Tacna la gente, los chicos que tienen capacidad pero no tienen medios económicos, tengan una oportunidad, como la gente que también ha tenido éxito y ha tenido gracias a oportunidades que les han brindado.